Chacito Chacito Corazón Linda Guaracina Que me abrace Para yo quererte Más que a mi vida Ay 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 Corazón Cuando estoy durmiendo Sueño contigo Cuando estoy despierta Pienso en tu amor Y cuando estoy despierta Pienso en tu amor Vamos, vamos Chacito Corazón Con cariño Para todos los corazones enamorados Así como yo Chicas ¿Dónde están los betoneros? Hinchando nuestro Chacito Corazón Vamos Canta, canta Chacito Canta, canta Chacito Chiquilla linda Juana se linda Tú eres más bonita Como una flor Nadie como tú Cuantos besitos Y cuantos mirandas Tú has embrujado A mi corazón Tú has embrujado A mi corazón ¿Qué le habrás hecho amor Mío? Si es que tú me amas Cuanto no tu corazón Yo también te quiero Una linda guaracina Nos dos formaremos Como un solo nido Una para vivir en nuestra Feliz en la vida Esa muertecita Si es que tú me amas Cuanto no tu corazón Yo también te quiero Una linda guaracina Nos dos formaremos Como un solo nido Una para vivir en nuestra Feliz en la vida Chacito Chacito Quedamos 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 Conmigo Bueno Chacito Corazón Provecho Pura quinceañeras Como te siguen Toda la vida Toda la vida De un fechero de crecimiento De la filómetro Uy, uy, uy Para ti Iónicas Nos vamos a chullín Cuantos recuerdos Así, así Vamos profesor Fausto Silvestre Sánchez Osvaldo Minaya Jacinto Gente linda Para el profesor Jorge Mendoza López Orlando Jacinto Reyes La gente linda de Guachina Y las manos arriba Hey, 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 hey Siga chicos Regalemosles fuertes papas Eniftúpe Echo Eniftúpe 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 Papa